¡No puede ser! ¡Es un nuevo iPhone! ¡No parece un dispositivo moderno en absoluto! ¡Qué olor tan familiar! ¡Es chocolate! ¡Buen provecho! Mientras tanto revisaré mi nuevo iPhone. ¿Por qué no se escucha nada? ¡Hola! No quiero molestarte, pero también es de chocolate. ¡Mira! ¡Tan sabroso! ¡No puedo apartarme! ¡Y te comiste todo! ¿Dónde está nuestra comida? Por eso que solo falta mi parte. Es bueno que el mío esté acá. Este twig se ve tan delicioso. Muy crujiente. Tampoco planeo quedarme con hambre. Chelsea, dame tu dulce. Gracias. Ahora voy a hacer algo más con él. ¡Esto es otra cosa! ¡Cuánto chocolate! Chelsea, ¿qué quieres? ¿Me invitas, por favor? ¡Claro que no! Pues, por codiciosa, te daré una lección. ¡Adiós, amiga! Ahora todo esto es mío. ¡Qué mazorca tan gigante! ¡Y ese chocolate! Las palomitas de maíz saben mucho mejor. Imposible de parar. ¡Oh, es una pena de que yo no las tengo! Bueno, comeré mi maíz. Bastante bien. Bueno, solo queda esto. Tengo una idea. Ya sé qué comer. Plantaré esta semilla en una maceta. Y la regaré adecuadamente. ¡Vaya! ¡Has cultivado un maíz nuevo! Puedo hacerlo igual de bien. Lo ponemos aquí. Y lo regamos. ¡Terremoto! Mi cereal no se ve tan apetecible. Y el mío es una obra maestra. Amo las chispas de chocolate. Se derriten en mi boca. Pues yo no puedo presumir igual. Espero que estos copos sepan bien. Bueno, con leche. Sí sabrán mejor. ¡Vaya! ¡Una cadena de oro! Tengo que probármela. Yo también tengo algo en mi plato. ¡Oh, una de mentira! ¡Qué lamentable! Bueno, ahora le echaré su forma correcta. Creo que es muy conveniente. ¡Oh! ¡Qué hamburguesa tan pequeña! ¡La tuya es enorme, Emma! Bueno, tendré que comer lo que tengo. Aquí voy. No sé cómo abordar una hamburguesa tan grande. Me hubiera gustado probarlo. Pero sabía que me rechazarías. Parece que necesitaré una varita mágica de nuevo. ¡No quiero una hamburguesa tan pequeña! ¡Vaya! ¡Cómo no pude haber notado las patatas fritas dulces! ¡Esto es delicioso! ¡Mentos! ¡Me encantan! ¡Y yo tengo una Coca-Cola deliciosa! Y aquí voy. ¡Vaya, qué color tan extraño! ¡Oh, es chocolate líquido! Quizás los mentos también sean deliciosos. ¡Sí, son de chocolate! ¡Sí, son de chocolate! ¡Justo lo que quería! ¿Podemos combinarlo con la Coca-Cola? Sabía que te negarías como siempre. Entonces prepárate para recibir una sorpresa mía. ¡Oye, qué has hecho! ¡Esto es indignante! ¡Me encantan esos chocolates! Se ven más atractivos que los míos. Estoy segura de que su sabor es incomparable. ¡Oh, realmente! Solo quedan unas pocas. Y parece comida para gatos. El último. ¡Qué lástima! Emma, ¿me puedes invitar un poco? Estoy cansada de decirte que no. Oye, ¿qué has hecho? No tuve elección. ¡Esto es realmente delicioso! ¡Genial! ¡Vaya, qué hermosas cuentas! ¡Y yo tengo un collar entero! Y mi intuición me dice que son de chocolate. ¡Lo sabía! Espero que yo también tenga suerte. ¡Oh, eso dolió! ¡Oh, eso dolió! ¡Es un collar de verdad! ¡Parece que tiene piedras preciosas adentro! ¡Wow! ¡Son perlas! ¡Es mejor que solo chocolate! ¡Te alegraste temprano, Emma! ¡Veamos qué harás ahora! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Por qué se rompió mi collar? ¡No lo sé! ¡Oh, no! ¡Esto es lo peor que puedo esperar! ¡Veo que hoy no tienes suerte! ¡Sólo mira estas fresas maduras que obtuve! ¡Y van a la perfección con el chocolate! ¡Sí, tenía razón! ¿El chocolate podrá mejorar el sabor de mis cebollas? ¡Oh, no! ¡Esto es amargo y repugnante! ¡Y no voy a sufrir sola! Bueno, Emma, ¿respira hondo? ¡Mis ojos están llorosos! ¡No veo nada! ¡Excelente! ¡Así no podrás ver la pérdida! ¡Oye, devuélveme eso, Chelsea! ¡Ahora te daré una lección! ¡Oh, no! ¡De nuevo cebollas! ¿De dónde salió? ¡Buen provecho! ¡Hola, Tadas! ¡Guau! ¡Qué helado tan delicioso! ¡Yo también lo quiero! ¡Hola, belleza! ¿Cómo estás? ¡Qué guapo! ¡Oye, ¿estás congelado o qué? ¡Genial! ¡Puedo probar su helado! ¡Oye, cómo te atreves! ¡Oh, helado para mí! ¡Genial! ¡Oh, helado para mí! ¡Oh, helado para mí! ¡Oh, helado para mí! ¡Oh, helado para mí! ¿No les enseñaron que es malo robar de otras personas? ¿Quién hizo esto? Bueno, no importa. Les daré una lección. Bueno, sugiero que veamos qué nos tocó esta vez. ¿Eso es todo? ¿Una galleta para los tres? No será suficiente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, creo que tengo una idea. ¡Tenemos que abrir estas cartas! ¡Oh, ni siquiera la voy a probar! ¡Qué mala suerte! ¡Genial! ¡Yo podré morderla! Bueno, significa que yo la miré. Quería comerla. Soy la más hartuda hoy. Aunque tengo una idea. Samantha, ¿puedo ser la primera? ¡Claro! ¡Adelante! Puedes comerla. Tal vez no pueda morderla, pero puedo lamerme la parte más deliciosa. ¿Qué? ¡No me dejaste nada! No te preocupes. He dejado un poco de saliva para ti. Aquí tienes. Aquí tienes. ¡Buen provecho! Por cierto, mi baba está dulce. ¡Vale! ¡Qué pesadilla! ¡Esto es asqueroso! Es como si un perro me hubiera lamido la boca. Oye, ¿y yo qué tengo que ver con eso? ¡Qué desagradable! Es hora de abrir. ¿Puedo hacerlo yo esta vez? Veamos. ¡Oh, no! Parece que es un cactus. Quizás sea de chocolate. Hay que comprobar. ¡Auch! No. Es una lástima. ¿Es de verdad? ¡Qué horror! ¡Es una espina! ¡Sé cómo ayudarte! Tengo un par de curitas aquí. Justo lo que necesitas ahora. Gracias, Jack. Eres un verdadero caballero. Bueno, parece que ha llegado el momento de abrir las cartas. ¡Genial! ¡No le tocaré! Yo tendré que lamerlo. ¡Oh, no! Y yo morderlo. ¡Qué terrible! Sí, qué mala suerte. Además, vas primero. Yo porque yo no. ¡Tú! No tú. ¡Vamos, pelean como niños! ¡Es tuyo! ¡No, tuyo! ¡Suficiente! Voy a resolver su problema rápido. ¡Piedra, papel y tijeras! ¡Oh, buena idea! ¡Piedra, papel y tijeras! ¡Gané! ¡Vas tú, Jack! ¡Qué doloroso! ¡Pobre Jack! ¡Oh, vamos, solo era una broma! ¡De hecho, mi lengua no era de verdad! ¡Es una broma tonta! ¡Tienes que lamerlo de verdad! ¡Está bien, está bien! ¡Lo probaré! ¡Aunque, para qué arriesgarme! ¡Tengo una mejor idea! Voy a hacer que este cactus sea completamente inofensivo. Así, definitivamente, no tendrá espinas. ¡Y ten cuidado la próxima vez! ¡Lo siento! Bueno, ahora sí puedo lamerlo. ¡Con seguridad! ¡Y tú puedes morderlo! ¡Dámelo! ¡Lo probaré! ¡Es asqueroso! ¿Por qué otra vez a mí? ¿Yo qué tengo que ver con todo esto? ¡No fui yo! ¿A qué huele? Parece que huele debajo de la tapa. ¡Hay que ver! ¡Oh, eso es lo que temía! ¡Es un pescado apestoso! ¡Qué asco! ¡Qué terrible! Bueno, veamos las tarjetas. ¡Oh, no! ¡Tengo que lamerlo! ¡Bien! ¡No haré nada! ¡Suerte para mí! ¡Auch! ¡Eso dolió! Bueno, ¿qué importa? ¡Yo tendré que morderlo! ¡No! ¡No estoy de acuerdo! ¡Tienes que hacerlo! Así que empezaré a lamerlo primero. Es más difícil de lo que pensaba. Pero debo hacerlo. Vamos, yo puedo. Solo un segundo. ¡Vamos ya! Te voy a ayudar. ¡Mucho mejor! ¡Asqueroso! ¿Cómo te atreves? Me voy a vengar. ¡Aquí! ¡Come tu pescado! ¿Qué hiciste? ¡No estaba preparada! Voy a vomitar. ¡Qué olor tan desagradable! Pero eso no es todo. ¡Aún queda la mitad del pescado! ¡Déjame en paz! ¡Au! ¡Eso dolió! ¿Por qué lo hiciste? Bien, abrimos. ¡Abrimos! ¡Vaya! ¡Qué gran pastel! ¡Quiero comerlo! No tan rápido. Primero las tarjetas. Sí, aquí están. Abrimos. ¡Genial! ¡Puedo lamerlo! ¡Bien, voy a comer! ¡A mí no me tocó nada! ¿Por qué siempre debo sufrir? Aunque, puedo probarlo igual. Está delicioso. Podría comerme todo el pastel. Mantén tus manos alejadas. Aquí vamos. ¡Oye, más despacio! ¡Déjame un poco! ¡Tan sabroso! ¡Suficiente! Tienes que compartir. Oye, ¿qué haces? ¡Oh! Tengo pastel en la nariz. ¡Genial! Tenías razón. ¡Es increíble! Oye, Samantha. ¿Puedes compartir con nosotros también? ¡Vamos, por favor! ¡Claro que no! ¡Es mío! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? Ahora estoy cubierta de pastel. ¡Suficiente! ¡Ya verán! ¡Oye, espera! ¡No! ¡Ay, ¿qué haces? Yo creo que es delicioso y divertido. Me pregunto qué hay dentro. Oh, no. Parece que esto no sabrá delicioso. ¡Es terrible! Veamos nuestras tarjetas. ¡Oh, no! ¡Tendré que morderlo! ¡Bien! ¡No me tocó nada! Entonces yo tendré que lamerlo. Bueno, no es tan difícil. Sí me tapo la nariz. Realmente no da tanto miedo. ¿Y qué pasa si te quitamos la pinza? ¡Oh, no! ¡Asqueroso! Jack, ahora tú. No, no puedo comerlo. Es desagradable. Pero tienes que hacerlo. ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Asqueroso! Finalmente aire fresco. ¡Ni lo digas! No, lo siento. ¡Oh, no! ¡Ese olor otra vez! ¡Ayuda! Me caigo. Vaya. Lo siento. Veamos juntos. ¡Genial! ¡Goma de mascar! Sí, ahora queda abrir las cartas. ¿Qué tengo yo? Oh, ni siquiera puedo comer. Yo podré masticarla. ¡Genial! ¡Lamer! La goma de mascar no se lame. Se mastica. Tomas primero. Aquí tienes. ¡Genial! Espero que esté muy sabroso. ¿Para qué perder el tiempo cuando pueda lamerla toda? ¡Bingo! Se va. Definitivamente sabrá mejor así. Oye, la vas a arruinar todo. ¡Dámelo! Ahora está toda babiada. Pero fue deliciosa para mí. No me la comeré. Es asquerosa. Oye, ¿yo qué tengo que ver con esto? Terrible. Sí, estamos en el cine. Alto ahí. Muéstrenme sus boletos. Sí, 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 por supuesto. Jack, vamos. Oh, entradas. Aquí están. Parece que está todo en orden. Adelante. Muchas gracias. La película ya comenzó. Siéntense pronto. Esto es muy emocionante. Por cierto, las palomitas de maíz son deliciosas. Sí, también me gustan. Pero la película está increíble. ¿Por qué como tan lento cuando puedo comerme todas las palomitas de maíz a la vez? Oh, se acabó. Siempre tienes prisa, Chelsea. Jack, tienes un cubo casi lleno. Tomaré un poco. ¿Qué estás haciendo? Quita las manos. Oye, derramaste todas mis palomitas de maíz. ¿Está todo bien? Creo que es hora de salir. Vamos, levántense. Es imposible separarse de esta película. Oye, ¿a dónde nos ha traído? Veo que les gusta comer, así que sugiero que participen en un desafío. No tengo idea de lo que nos espera. Oh, unas tarjetas. Veamos. Oh, voy a tener que comer despacio. Oye, rápido. Me encanta. Un punto medio para mí. ¿Y qué plátanos han preparado? Fideos. Genial. Se ve muy apetitoso. Estoy ansiosa por probarlos. Déjenme empezar. Veamos qué tenemos aquí. Oh, palillos. Probablemente debería abrirlos. Así, sin prisa. No tengo prisa, ¿verdad? Parece que esto tomará mucho tiempo. Creo que voy a empezar. Oh, no puedo separarlos. Vamos. Casi me rompo los dientes. Esto es inútil. Eres un tonto. No puedo hacerlo. ¡Oh, qué dolor! Me golpeaste en la frente. Lo siento. Fue un accidente. ¿Y cómo voy a comer con un palillo? Oh, ya sé. Voy a tratar de recogerlos así. No, es una mala idea. Qué bonitos palillos. Incluso Mari comenzará a comer pronto. Y tengo hambre. Está bien. Estoy harto de eso. Vaya, cuántos fideos he enrollado en un palillo. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Está delicioso. Es lo mejor que he probado. ¿Cómo estás, Mari? Estas varitas me fascinan. Creo que no debemos molestarla. Sí, ahora es mi turno. Voy a necesitar una servilleta. Ahora puedo comenzar. Veamos cómo te las arreglas con los palillos. ¿Por qué los tiraste? No los necesito. Mejor tomaré un tenedor y un cuchillo. Así será más cómodo. Aquí vamos. Vamos, los fideos se caen constantemente. El tenedor y el cuchillo tampoco me sirven. Tengo una idea. Voy a comer directamente de la caja. Hasta ahora todo bien. Qué delicioso. Listo, lo logré. El frasco está vacío. Bien hecho. Felicidades. ¿Y qué pasa con Mari? Fideos. Cuánto tiempo he soñado con probarlos. Por fin los estoy comiendo. Oye, hay que tomar la porción de Mari. No notará nada. Sí, fantástico. Está delicioso. Quiero disfrutar el momento. ¿Dónde están mis fideos? ¿Han visto algo? Oh, eso dolió. Se lo merecen. La próxima vez no cogerán cosas de otros. Nueva ronda, genial. ¿Qué tenemos aquí? Lento de nuevo. Oh, vamos. Bueno, me gusta el ritmo medio. A mí me gusta el rápido. Chicos, miren, es pizza. Cuánto queso, genial. Ya tengo mucha hambre. Estoy encantada. Dejemos de hablar. Hay que empezar ya. Soy la primera. Vamos, Mari. Adelante. Comenzaré con esta pieza. Me gusta más que el resto. Qué hermoso se estira el queso. Chelsea, no estoy listo para esperar mucho tiempo. Así que voy a empezar. Creo que dos piezas serán perfectas. ¡Qué apetito! La pizza está para chuparse los dedos. Creo que así será más fácil comerla. Es como un sándwich de pizza. Jack, qué buen ritmo tienes. Tengo mucho que aprender de ti, bravo. Podría comer aún más rápido. Ahora tú, Chelsea. ¿Y qué puedo hacer yo? Ya sé. Voy a enrollar mi pizza. Buena idea. Ahora puedo hacerlo en un par de segundos. Oh, no. Algo salió mal. La pizza se atascó en mi boca. No te preocupes. Te ayudaré. Oh, gracias. Me salvaste. El momento de la felicidad está cerca. La pizza ya está en mi boca. Oh, no. ¿Dónde está? Oh, no. Ups, parece que se ha caído. Y no hay forma de salvarla. Solo me queda un trozo. Es una pena. Pero es mejor que nada. Listo, he terminado. Siempre tienes mala suerte, Mari. ¿Son cactus? ¿Cómo vamos a comerlos? Tienen espinas. Tengo miedo. No me gustaría perforarme la lengua. Se ve horrible. No creo que sea delicioso. Pero estoy lista para asumir el golpe y comenzar. Buena suerte, Chelsea. Bueno, primero tenemos que ver qué tan espinoso está el cactus. Denme un poco de tiempo. Me temo que no podemos esperar mucho. Empieza, Mari. Bueno, lo intentaré. Ok. ¡Oh, mi lengua! ¡Qué dolor! Chelsea, mira eso. No me rendiré así nomás. Ya vas a ver, cactus. Oh, no. Así está mejor. No esperaba eso de ti, Mari. Tengo miedo. ¡Eres muy sensible, Jack! Vaya, le has dado una buena venganza. Chicos, son tan ruidosos. No entiendo. ¿Qué está pasando ahí? No te distraigas, Chelsea. O si no, nunca terminarás. Listo. Nos encontramos cara a cara. ¡Qué amargo! Tengo miedo de imaginar el sabor. Pronto lo sentirás tú mismo. Puedes empezar ya. No, deja que Chelsea termine primero. Vamos, Chelsea, date prisa. Ok. Parece que no hay salida. ¡Oh, mi dedo! ¡Qué dolor! Intentaré de nuevo. Oh, genial. Soplé las agujas. Funcionó. Ahora está completamente liso. Y puedo probarlo. Tenías razón. El sabor es asqueroso. ¿Cómo te entiendo? ¿Ya estáis cerca del cactus? Por fin nos conocimos. ¡Oh, qué doloroso! Me pinché el dedo. Tengo una idea. Cortaré todas las espinas con unas tijeras. Solo tengo que hacerlo con mucho cuidado. Funciona. Oh, no. Esto tomará mucho tiempo. Creo que será mejor usar una pinza. Déjame ayudarte, Chelsea. Y yo usaré una navaja de afeitar. ¡Lo logramos! ¿Queda una? ¡Listo! Ahora puedo probarlo. Vamos, Chelsea. Creemos en ti. ¿Por qué hiciste eso, Jack? Solo quería ayudarte un poco. Y yo est Quieroalk b� Aloha. Bueno, es求mo. Lo mismo. No. Gracias por ver el video.